1, 2, 3, 4, yeah 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 Cuando ves el firmamento Y te impregnaste sus brillos Cuando miras las estrellas Se despiertan los sentidos Cuando te inundan las lluvias O las nieves te blanquean Cuando los vientos te empujan Y navegan solo a velar Cuando amas a la vida Cuando te embebes en ella Cuando vives convencido De que la vida es muy bella Cuando vives cada día De la noche a la mañana Te das cuenta De que es grande La belleza cada día Cuando amas a los tuyos Y al recto y al semejante Cuando agradeces la vida Con gratitud elegante ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando amas a la vida Cuando te embebes en ella Cuando vives convencido De que la vida es muy bella Cuando vives cada día De la noche a la mañana Te das cuenta De que es grande La belleza cada día Cuando amas a los tuyos Y al resto de semejantes Cuando agradeces la vida Con gratitud elegante Cuando amas a la vida Cuando te embebes en ella Cuando vives convencido De que la vida es muy bella Cuando amas a la vida